de la chica que recién no esperábamos. Recién leíamos la inquietud y la búsqueda por parte de la familia. Bueno, a ver, parece que hay una buena noticia. Eva, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo le va, señora? Bueno, recién compartíamos la foto de su hija, que la estaban buscando. ¿La encontraron? Sí, sí. Sí, gracias a Dios, sí la encontramos. ¿Cómo fue? Ella se había ido con una amiga a tomar mate. Que supuestamente se encontraron, se tenían que encontrar en la costanera, pero la chica le citó en el barrio Laguna Seca, porque ahí tiene la mamá. Y la chica está concubinada con otro chico, con un chico que vive en otro lugar. Y bueno, le llevó a la casa, le llevó con ella y fueron a la casa de ella. O sea, después ya no sabía cómo salir del lugar como para volver. Y estaba en la casa de la amiga, de la pareja de la amiga con la amiga. ¿Qué edad tiene su hija? ¿Hola? ¿Qué edad tiene su hija? Ella tiene 34 años, pero tiene retraso madurativo congénito. Y tiene una edad estimativa de 17 años. Ajá. Y usted dice, ¿no sabía salir o no? O sea... Ella no sabía cómo salir del lugar porque estaba acá en el barrio Quintana, en un lugar, en una zona donde no... Le tienen lugar de entrada, pero no sabía cómo salir. ¿Y la amiga no sabía cómo hacer para llevarla a su casa? Sí, pero estaba ahí. La retenían ahí. Ah, la retenía. ¿La estaban reteniendo? Sí, sí, sí. ¿Y usted va a denunciar a estas personas que retenían...? ¿Cuánto tiempo la tuvieron retenida a su hija? Y ella estaba ahí con ellos dos y medio, tres. ¿Se la secuestraron entonces? Claro, estuvo secuestrada desde el día sábado. Sí, sí, el día sábado ella salió con ellos y después ya no volvió. Ella se comunicó conmigo a las once y media de la noche porque yo la llamaba porque no venía y a partir de ahí empezó mi búsqueda por ella de esa misma noche. ¿Y cuando usted la llamaba, señora, qué decía a su hija? Y ella me dijo que se quedaba en la casa de la mía. Ajá. Y después ya no me contestó mal. Es decir, después... Yo le dije, dame la dirección, dame la dirección, te voy a buscar. Y nunca más me contestó el celular. ¿Y usted qué piensa de todo esto? Sí, no sé qué decirte porque ahora yo le veo bien a mi hija, bueno, ya. Pero ya está hecha en la comisaría lo... ¿Y señora y su hija está bien? ¿Algún tipo de lesión? Sí, sí, sí. Ella está bien. Ahora le estoy haciendo desayunar porque es que el mar le... Se bañó todo y está desayunando, así que está bien. ¿Y la mujer esta, la mía, es una persona de qué edad? ¿Mayor de edad? Sí, pero tiene también su problema. Ah, también tiene un retraso. Sí, 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 todos son... Ah, bueno. Bueno, usted la ve bien a su hija. Sí, señora, sí. Y por otro lado, la policía ya está también al tanto de lo que pasó. Sí, 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 ellos colaboraron un montón conmigo en todos los lugares que le buscamos. Ellos estaban presentes en la comisaría 22. Bien. Bueno, Eva, gracias por, bueno, sobre todo por ponernos al tanto de que finalizó esta búsqueda. Bueno, muchísimas gracias a usted por la gran ayuda. Bueno, gracias. Bueno, ya está, apareció entonces esta mujer que estaba siendo buscada, una mujer mayor de edad, 34 años, pero con retraso madurativo. Bueno, buenas noticias, al fin y al cabo, habría que ver ahora qué es lo que pasó. Sí, yo terminé ahí, estaba ofrendando más, pero cuando dice que todas las personas estarían afectadas por una especie de inmadurez, entonces dejemos, si la policía está al tanto, habrá que ver esto que dijo que estaba retenida y no podía salir cuál es el alcance. Ahí está. Bueno, pero ya se terminó.